Siento que las redes fueron una herramienta clave para que mucha gente conozca mi música y como que eso también es lo que te lleva como a otros países de otros mercados, las redes, bueno, si bien TikTok también en este último tiempo y como que es clave comunicarte por ahí, a mí me encanta, yo tengo muchos canales de difusión, como muchos lugares en donde me comunico con mis fans también para, porque me gusta estar en contacto a mí en lo personal y siento que sin las redes obviamente que no sería lo mismo. Oye, dime una cosa, eso para un artista es clave, hoy en día es fundamental, pero también resta mucha vida, porque yo digo, pobres, o sea, en el aspecto de que Instagram, ahora tienes que, este, Niki, te faltan las publicaciones de Instagram. Sí, sí, Niki, ¿dónde estás? Oye, Niki, no ha subido nada TikTok. Oye, Niki, no dejes el Facebook, Niki, el YouTube, Niki, Twitch, tienes que hacer streaming en Twitch. Hay como una demanda, sobre todo la demanda que a mí más me ha costado es la de hacer TikToks, porque yo no bailo bien, y es algo que se sabe, y no hay ningún problema en decirlo, y me ha costado mucho el hecho de poder encontrarme cómoda en hacer un challenge o algo sobre mi canción. Entonces, nada, primero como que le conté a mi público, que soy de madera, nosotros decimos en Argentina, y ahí una vez que lo entendieron, como que todo fluyó, pero sí, hay como una demanda también de la gente, de qué estar haciendo, ¿no? Es tanto como hoy en día la normalización de estar día a día en las redes, que a veces desapareces uno o dos días, y además desapareces y cambia todo. O sea, entras a las redes y te enterás un montón de cosas en dos días que pasaron que ni siquiera estabas enterada. Entonces, también es no solo la demanda de los demás, sino la tuya también, de che, ¿qué habrá pasado? ¿Entendés? Hoy que no usé el celu o no sé qué, y entras ahí y no salís más. Oye, a ver eso, ¿un pinucho es alguien que no baila? Claro, alguien que es de madera, decimos nosotros. Más bien, alguien que es de madera, alguien que no baila, ¿no? Como que soy de madera, no puedes doblar. Ah, no, pues es que a eso iba. Yo soy como un pinocho en el cuerpo de un yepeto. Más o menos, para que entiendas, Niki, yo si no, la cintura la dejo en casa. Exacto, yo igual. Sí, porque digo, no, pues mejor la dejo allá para que se quede, ¿no? Y es que si no, ¿viste? Si la llevo, yo creo que puedo pasar vergüenza. Entonces la dejo, la dejo en casa, ahí, pero nada, la verdad es que siento que igual las redes me conectan mucho con la gente. Me hace saber, por ejemplo, no sé, yo tengo muchos clubes de fans acá en México, tengo uno con el que hablo siempre y fueron al show, ¿entendés? Y estamos en contacto. Yo sé que ellos están bien, ¿entendés? Me mandaron, estamos acá de primera fila, te vamos a ver. Y es como que a mí me da tranquilidad estar en contacto porque, qué sé yo, es como algo que me nace así. Oye, ¿eres de las artistas que antes de subir a un escenario checan la comunicación con los fans? O sea, que hayan entrado. Sí, es medio mamá, un poco me sale. Pero sí, sí, como que sobre todo porque, nada, manejo como quizás un público que no es solo de una edad, sino que hay de todas las edades y a veces son chicos y nada, o viajan, ¿entendés? Me dicen, che, me vine desde no sé dónde. Y yo tipo, bueno, pero cuidado, ¿entendés? Como que, y me gusta, me gusta estar ahí al tanto. Es que, ¿sabés qué? Me sigue dando nervios, ¿vos sabés? No, es como, Niki. Es como algo que sucede, porque siento que el día que se pierdan los nervios, se pierde todo. Ah, la magia. Y la verdad que estoy ante una leyenda. No, mal, hombre. Normal. Oye, mira cómo te quiere México. Cantarte a voz es como... Mira esto, mira la reacción del país, eh, venga. A ver, vamos a mandar saludos. Venga. Quiero mandar saludos a Monterrey, a Guadalajara, a Cancún, a Los Cabos, a Mérida, uh, a Osaka, a Puebla, a Tijuana, a Mazatrán, a Hermosillo, a León y a... Michoacán. Está difícil. Michoacán. Estoy media ciega. No, yo también, yo necesito lentes. Yo necesito lentes, en serio, tengo que ir a hacerme, porque de lejos no veo muy bien, y vos sabés que a veces la gente me saluda, y yo no me doy cuenta, y una vez me han pasado varias, de, che, Niki, te vi, no me saludaste, ¿qué onda? ¿Está todo bien o está todo mal? Y yo, tipo, no te vi. O sea, literal, la chica está ahí, hola, si me saludas, perdón. Dani, Dani, no te ofendas, Dani, eh. Che, me queda una canción más igual. Oye, dime una cosa. Sí. El 8 de octubre es un día muy importante para Niki Ricola en este país. El 8 de octubre es un día muy importante. ¿Sabés por qué? Y yo lo sé. ¿Vos sabés? Porque vi, yo vi tu publicidad en redes el fin de semana, y me dio mucho gusto. Guau. Y, pues, hoy arranca la preventa. Hoy arranca la preventa. Y quiero que seas tú quien le digas a la gente que a las 11 de la mañana arranca la preventa para... Auditorio Nacional. ¡Dale! Bueno, gente, me hago la que dirijo. Sí, venga, tú. Gente, el 8 de octubre nos vamos a estar viendo en el Auditorio Nacional. Hoy arranca la preventa a las 11 acá en Ciudad de México. Va, en todo México. Así que nada, los veo ahí. Estoy muy contenta de que esto suceda. Y la verdad que para mí es, nada, un sueño cumplido de verdad estar acá cantando en México para toda la gente. Así que nada, contando los días. Ojalá que pase súper rápido. Así ya puede ser 8 de octubre y estamos ahí. Y estás más que invitado, ¿eh? No, muchas gracias. Que subís a cantar la cumbia, todo. No, para bailar. A bailar. Ya sabes, ¿no? Ah, igual ya me dijiste que somos los dos medio de madera. Sí. Pero no pasa nada, lo hacemos. Ahí hacemos algo, algo hacemos. Oye, y además de esto, yo quiero que le digas a la gente, porque mucha gente puede ya haberte visto, mucha gente seguramente nos ha escuchado, te vio en el emblema. Sí. Pero, ¿cómo es un show de Nick y Nicole? Un show de Nick y Nicole tiene muchos momentos. O sea, yo, si le tengo que decir a la gente cómo se tienen que preparar, es que se preparen para bailar, para cantar, para llorar también, para disfrutar mucho y sobre todo para soltarse. O sea, mi show es algo en el que a mí me gusta como que la gente sea ella misma, ¿viste? Como que a veces uno va a un show y está medio como, uy, ¿qué hago? No sé si bailar, no sé si no. Hay mucha gente quizás viendo menos. Y eso es para soltarse, realmente es para disfrutarlo porque cuando estás ahí, como que pasa rápido, ¿viste? Y está bueno disfrutarlo. A mí se me pasaban muy rápido a veces los shows y era como, no, necesito frenar un momento, agradecer a la gente, hacerles saber lo importante que es este momento para mí. Y desde ahí todo cambió, la verdad. Desde disfrutarlo, desde ser uno mismo, siento como que te soltás vos y se sueltan todos. Así que, eso, que vengan a disfrutarlo y haganlo todo. Oye, ¿un lugar icónico para los cantantes y para la música en el mundo de habla hispana, el Auditorio Nacional? Sí, para mí es una locura formar parte del auditorio. Es como algo que desde que llegué a México por primera vez lo vi y dije, wow. O sea, encima los Spotify Awards, si no me equivoco, fueron del auditorio. Entonces yo cuando estuve ahí dije, uh, ¿qué es este lugar? Además suena increíble y eso como que ya te dan ganas, ¿viste? De estar cantando. Así que, nada, para mí es un sueño cumplido. Espero que la gente lo disfrute mucho porque es también para ellos, para que ellos disfruten la música que yo estoy haciendo, que yo hago para conectar con Alma. Alma cierra también en el auditorio. Así que para mí es una fecha súper importante. Y nada, espero que estemos todos juntos ya cantando. Oye, ¿a qué hora es el show? El show casi siempre arranca a las nueve. Bueno, a las nueve de la noche que te digan, Nicky, adelante, ya va. Vas saliendo de tu camerino. Me muero. Vas a salir de tu camerino, le vas a dar vueltita a la derecha un poquito, a ver dos puertas rojas. Y cuando vayas al escenario, porque el escenario está hacia el lado izquierdo, vas a encontrar de frente a Nicky Nicole un altar maravilloso lleno de velas con la Virgen de Guadalupe. Ahí me le das una saludadita, ¿no? O ese día que pases, le dices... Obvio. Mucho respeto. Sí, hombre. Ahí es que es también uno de los íconos importantes religiosos de este país. ¿De acá, verdad? Sí, no, no. Y ese altar que está en el Auditorio Nacional es único. Y está desde siempre, ¿verdad? Está desde siempre. Es impresionante. Él la va a ver cuando vaya saliendo del camerino. Y como que me siento cuidadita. Me siento como más... Ah, te va a cuidar, maravilloso. Me da más tranquilidad. Es más, ella va a hacer que sean como tres auditorios. No, ¿de verdad? Dos o tres, vas a ver. Porque ella es así, ella es así. Ella es así, ya que se deschonga, dice, venga, no uno, que sean tres. ¿Qué si ella se deschonga? Ah, sí, sí, él. Entonces, eso ya vas a ver, seguramente sí. Me encanta, me encanta. Van a ser mínimo dos Auditores Nacionales. Bueno, y vas a estar. Claro. Están todos invitados los de EXO, obviamente, a formar parte porque siempre me acompañaron y para mí es un placer estar nada acompañada por la gente de acá, ¿viste? Che, tengo un regalo para vos. A ver. A ver, ¿qué regalo? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Te gustan los vinilos? Me encanta, mi oficina está lleno de vinilos, pero con una condición lo recibo, que lo firmes. ¿Que lo firmo? Sí, claro. Pero para, si querés, abrilo y lo firmo a... Venga, fíjate, esto lo hacemos, yo lo hago cuando era niño. Sí. Y era clave la uña del dedo índice. Hay que tener uñas. Porque lo que hacía era aquí en la orillita, que estaba medio, ¿ves? Tuqui, y lo abrís así. Y ya lo abres así, fácil. Yo le mandaba así. No, no, no. Es que soy nueva escuela, claro. Tengo que aprender más de la vieja escuela. No, no, nosotros abrimos de estos cientos. Che, ¿y cuál es? Quiero preguntarte ahora, yo te voy a entrevistar. Venga. ¿Cuál es tu disco favorito así de la vida, que escuches mucho? ¡Qué buena pregunta! ¿Sabes que yo soy muy fan, muy fan? Yo fui muy heavy metalero. No, ¿de verdad? Cañón. ¿Qué peinado llevabas? ¿Pelo largo? Pelo largo, estoperoles. Me encanta. Te hablo de 15 y 16 años. Quiero ver una foto, ¿eh? Sí, tengo. Quiero ver una. Tengo con mi esposa una foto de los dos. Me encanta. Este, sí, fui, fíjate, yo crecí con Iron Maiden. Claro. Crecí con Judas Priest, con Deep Purple. Pero, después, este, pues fui ahí como transformando. Sí. Y para mí, uno de los mejores discos que hay es de YouTube, de Red and Hum. Claro. Ese es un disco que me encanta. YouTube es una banda que me encanta. Y es algo que lo escuchás, tipo, y volvés. Todo el tiempo, y cuando me siento mal lo pongo, y cuando quiero buena energía la pongo. ¿Y estuviste en algún show en vivo? ¿De ellos? ¡Oh! Y épico, ¿no? Épico, ahora en Las Vegas fui. Increíble. Fui a verlos, aquí en la Azteca, he ido, sí, muchas veces he ido a verlos. Qué bueno. A mí me encantaría ir a algún show así de Red and Hum. ¿Quién es tu artista favorito? Mi artista favorito, van variando, pero artista, artista favorito, es una chica. La llamada Amy Winehouse. ¡Oh, lo moj! Que de hecho yo, una vez acá en México, le prendí velas en el Día de Muertos. ¿Ya viste su documental? Sí. Es fuerte. El documental es muy bueno y muy fuerte. Es muy bueno y muy fuerte. Yo no he visto la última película. Yo tampoco la vi. Pero el documental... El documental es picante. O sea, siento como que si sos artista, te dedicas un poco al ámbito musical, está bueno que lo veas. Porque está bueno que sepas rodearte de la gente adecuada. Sí, exacto. Porque manejaba eso una sensibilidad. Sí, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Porque creo que el no rodearse de la gente adecuada en todos los aspectos la llevó a terminar a los 27 años. Y se perdió una de las grandes voces, estrellas, sensibilidades, emociones. No, además, yo cuando escuché su música, yo no sabía su historia. Entonces, apenas yo la escucho, yo pensé que ella seguía viva. Y me rompió el corazón porque yo la empecé a escuchar mucho, mucho, mucho. Y una vez pongo la serie sin saber. O sea, pensé como que era una historia, bueno, de su vida. Y mientras la empezó a ver, o sea, realmente le agarré mucho cariño con su música. Y empecé a sentirlo como si era una amiga mía, ¿viste? Y me hizo muy mal ver toda la transición porque te muestran todo. Estamos spoileando nosotros, pero si no la vieron, saquen a... No, véanla, está increíble. Pero la verdad es como que es muy fuerte. Y me ha ayudado mucho también a mí a ver y a saberme como... Nada, como llevar con gente que realmente sí sume, ¿viste? Sí, para dónde sí, para dónde no.